Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende el momento en que decidas ver esta clase. Como aparece en nuestra primera diapositiva, vamos a comenzar, vamos a iniciar nuestro estudio de los grandes motivos de consulta con la simiología del dolor. Como sabemos, la simiología se encarga del estudio de los síntomas y de los signos, tratar de agruparlos y poder, mediante un análisis juicioso, arribar a un diagnóstico. Por supuesto que esto no lo vamos a hacer solamente con preguntas, vamos a tener que examinar, vamos a tener que solicitar métodos complementarios para llegar al diagnóstico. Pero todo este camino inicia, comienza con la anamnesis, con el interrogatorio, con preguntas adecuadas que tenemos que hacerle a nuestros pacientes cada vez que ellos consultan por alguna molestia, por algún síntoma que se denomina motivo de consulta. Al primer motivo de consulta que vamos a analizar es al dolor, y esto no es caprichoso, tiene que ver con que el síntoma dolor es el motivo de consulta más frecuente, más habitual en la patología humana. Y como todo síntoma, vamos a comenzar su análisis conociendo de qué estamos hablando cuando hablamos de dolor. Todos hemos padecido alguna vez este síntoma, o todos hemos estado con algún familiar con dolor, pero a veces lo que más nos cuesta es poder definirlo. Para la clase de hoy yo les traje varias definiciones. La idea no es aprenderse ninguna de ellas de memoria, sino tratar de razonarlas para poder trabajar con estas definiciones. Hay algunas que son más médicas o científicas que otras. La primera de ellas que aparece aquí en la pantalla nos dice que dolor es una expresión de un malestar, tanto malestar de causa física como de causa mental. Y cuán actual es este tema de los dolores de origen o de causa mental. Y que este dolor, esta expresión de malestar puede ser, puede obedecer a causas internas o a causas externas. Otra definición nos dice que dolor es una experiencia, nuevamente resaltar lo personal, lo individual, lo único que tiene el dolor, que claramente es un síntoma, porque quien lo relata es el que lo padece. Y nos dice la definición que es una expresión, tanto sensorial o emocional, desagradable. A ningún paciente le gusta padecer dolor, no es algo agradable, no es algo que genere agrado, que genere placer. Y que está asociada esta experiencia, y que está asociada esta experiencia desagradable a un daño tisular. Y ese daño tisular puede ser real, pero también existen dolores originados por causas potenciales de dolor. Una tercera definición nos habla no tanto de las causas del dolor. Fíjense que las dos primeras hablaban de daño real o potencial, de estímulos internos o externos. Esta tercera definición se centra más bien en que es una experiencia desagradable, pero habla de las respuestas que genera el dolor. Nosotros recibimos un estímulo externo o interno que nos genera un daño, y nuestro organismo reacciona. Hay una respuesta frente al dolor, que puede ser motora, que puede ser emocional, que puede esta respuesta generar cambios vegetativos o aún en la personalidad. ¿Qué quiere decir esta definición? Hay una respuesta afectiva, se involucran las emociones cuando aparece dolor. Y esto lo podemos ver mucho en una población de pacientes que nosotros no analizamos, los pacientes pediátricos. Podemos verlo sobre todo en este grupo de pacientes en forma de llanto, con cambios emocionales, irritación, agresión, cambios de comportamiento cuando están con dolor. Incluso el paciente mayor, el adolescente, el adulto joven, el anciano, ¿por qué no puede expresar el dolor en forma de llanto? En forma de cambios emocionales y reacciones frente al dolor. Pero también puede haber cambios motores, aumento del tono muscular, el paciente cambia su postura. Hay pacientes que van a estar inquietos, que ustedes los van a ver que están con dolor y se mueven permanentemente. No pueden mantener una postura adecuada. Por el contrario, hay pacientes que frente al dolor se van a quedar quietitos, van a intentar moverse lo menos posible. Hay respuestas motoras, en más y en menos. Pero también nos vamos a encontrar con respuestas vegetativas. Por ejemplo, frente a un estímulo vagal, el vago, recuerden ustedes, por fisio y anato, dos materias muy importantes para poder trabajar en semio. En anato y en fisio ustedes vieron que el vago tiene, obviamente, una respuesta parasimpática. El paciente con dolor puede tener respuestas vagales. Empieza a tener náuseas, comienza a vomitar, se pone pálido, le cambia el color de la piel, empieza a tener una sudoración importante. Respuestas parasimpáticas. O por el contrario, las respuestas pueden ser simpáticas. Comienza a ponerse rubicundo, aumenta su frecuencia cardíaca, la presión arterial, tiene palpitaciones, comienza a aumentar el tono muscular. Cambios posturales y vegetativos asociados al dolor. Y no es menor, los cambios de la personalidad que están asociados al dolor. Esto lo van a ver ustedes más, sobre todo en dolores de tipo crónico. Pacientes que el dolor impacta tanto en los hábitos de vida, en las actividades diarias, tanto impacta en su personalidad, que comienzan con cambios emocionales, cambios psicológicos, cambios de la vida diaria debido al dolor. El dolor puede ser un síntoma más, en un cuadro muy amplio. Puede ser, por el contrario, el síntoma a tratar, por ejemplo, en un infarto. O puede ser el síntoma más importante en la vida del paciente, como suelen ser los dolores crónicos que estaba mencionándoles recién. Vamos a tener que saber qué tipo de dolor tiene nuestro paciente. Otras definiciones dicen que es una sensación molesta, es una sensación aflictiva, de aflicción, de congoja, de una parte del cuerpo, o de todo el cuerpo, de causa interna o externa. Esta definición más o menos engloba a las que vimos en la diapo anterior. Y por último, hay otra definición que no tiene mucho de académico, si se quiere, pero bastante práctico, bastante básica, que dice que el dolor es todo aquello que la persona que lo está sintiendo dice que es y existe cuando la persona dice que existe. O sea, si tu paciente te dice que le duele, lo primero que tenemos que hacer es creerle. Después vamos a ver realmente si era un dolor real, potencial, psicológico, funcional, orgánico, vamos a ver. Pero lo primero que podemos hacer es creer que es todo aquello que la persona que lo padece dice que existe. ¿Y cómo vamos a comenzar a analizar este importante síntoma tan frecuente? Con una buena anamnesis, un buen interrogatorio, preguntar de forma ordenada, preguntar con lógica, preguntar de acuerdo a lo que el paciente me está respondiendo. Para eso lo tengo que escuchar. ¿Qué nos dice Argente en el capítulo 8, en este cuadrito que está resaltado con una llave de paso, cada vez que veas en tu libro que está marcado con una llave, que está resaltado en negrita, que está remarcado o resaltado en un cuadro, es importante que lo leas, que sobre todo lo entiendas, lo incorpores, porque después te va a servir mucho para el trabajo en el aula y también te va a servir al momento de las evaluaciones, tanto parciales como finales. ¿Qué nos dice entonces Argente? Que con una buena anamnesis, anamnesis igual interrogatorio, anamnesis es traer a la memoria, recordar, pedirle al paciente que recuerde. Si preguntamos en forma ordenada, cuidadosa, criteriosa al propio paciente, o a veces no se puede, el caso de un niño, el caso de una persona que está con pérdida del conocimiento, vamos a tener que interrogar a un allegado, a un familiar. Sea el propio paciente, anamnesis directa, sea un allegado familiar, anamnesis indirecta, el hecho de preguntar en forma ordenada y cuidadosa, nos permite empezar a sospechar el diagnóstico en un 60-80% de los casos. Es altísimo el aporte que nos brinda la anamnesis. Si yo pregunto bien, probablemente me empiece a encaminar bien, en un 60-80% de los casos ya voy a tener por lo menos una primera sospecha de cuál puede ser el diagnóstico. Pero también Argente nos sitúa en otro contexto muy claro. A veces no vamos a tener tiempo de interrogar en forma tan detallada, tan cuidadosa, porque la patología es aguda y nos está demandando y consumiendo tiempo. Si yo veo que el paciente tiene un traumatismo que es evidente, una quemadura, una fractura, y no me voy a detener, explayar demasiado tiempo en preguntar, porque la causa es más que obvia de su dolor. Distinto va a ser un paciente que tiene dolores crónicos, abdominales, que lleva meses con dolor. Bueno, así voy a tener mayor tiempo para hacer una prolija y detallada anamnesis. Antes de finalizar con esta introducción de dolor, decimos entonces a modo de resumen que no hay un único dolor, hay tantos dolores como personas que lo padecen, pero que el dolor va a estar marcado o delimitado en forma muy notoria por las experiencias individuales que tuvieron cada uno de nuestros pacientes. La edad de la persona va a generar que el dolor se exprese de diferentes maneras. La profesión, quizás la forma de referir el dolor de un paciente que trabaja en la construcción, no va a ser la misma que de un ama de casa. Quizás el ama de casa dice, sentía que el pecho se me oprimía como si me hubieran puesto, no sé, un kilo de papa. Y el albañil va a decir, sentía como una bolsa de cemento en el pecho. Los dos tienen la misma patología, pero la expresan de forma diferente. La forma de contarnos el dolor difiere en un caso y en el otro. También va a depender mucho de las experiencias vividas, experiencias pasadas. No va a ser lo mismo que el paciente sano, que por primera vez tiene un dolor leve, que aquel paciente que ya viene con varias cirugías, tratamientos de quimioterapia, estudios diversos, que aparece un dolor y quizás le da mucha mayor trascendencia porque intuye que se puede deber alguna complicación de su situación previa. También va a depender el tipo y la forma que se expresa el dolor del umbral del dolor. ¿Qué significa el umbral del dolor? Es el estímulo mínimo, el estímulo más pequeño que necesita una persona para comenzar a percibir el dolor. Este umbral del dolor es bien diferente de un individuo a otro en diferentes edades e incluso cambia de acuerdo al género. Van a ver personas que, por ejemplo, un paciente de 70, 80 años puede tener un infarto y decir es diabético, no tiene buena sensibilidad y capaz que les dice y me duele un poquito, siento una molestia. Y otro paciente tiene un afta en la boca o tiene una pústula por acné y siente que el dolor es el peor que tuvo en su vida. El umbral, el contexto, la personalidad van a condicionar la forma, la respuesta que vamos a tener frente al dolor. Por último, entonces, decimos que también el dolor no siempre indica una patología orgánica. A veces los dolores son transitorios, son leves, no hay ningún tratamiento que hacer, no requiere ninguna intervención porque es algo totalmente transitorio, leve y trivial. En otros casos, el dolor va a ser el síntoma a tratar y va a ser lo que genere y condicione la calidad de vida de nuestro paciente. Y decimos también que, lo que mencionaba yo recién, la intensidad del dolor, cuánto me duele, no está relacionado con la gravedad. El típico ejemplo que damos, pueden haber pacientes con neoplasias, con neoplasias avanzadas que prácticamente no tengan dolor y otros pacientes que tienen cuadros leves, triviales y que tienen una gran intensidad del dolor. Estos dos últimos aspectos, entonces, hay que tenerlos en cuenta. La intensidad no es directamente proporcional a la gravedad de la patología y también, no siempre que hay dolor, indica que hay una patología, sobre todo, de tipo orgánico. En el próximo video, vamos a ver cuál es la anamnesis, qué preguntas tengo que hacer frente a un paciente con dolor. Ya seguimos.